Me preocupa mucho que mis hijos coman en la calle y no les puedes tener una burbuja. Mis tacos favoritos en la calle son del pasto. La falta de higiene daña la flora y te crean problemas digestivos como diarrea, infecciones intestinales e indigestión. Los probióticos de flora ayudan a proteger tu flora para que algunas bacterias malas, así como entren, salgan. Cuando tengo una panza sana me siento muy bien como ahorita. Para cuidar mi flora intestinal y la de mi familia tomamos flora de activia. Me gusta mucho. Flora de activia, panza sana para tu familia.